¡Qué bonito es esto! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, aplauden! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Báilate! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Ya, Homero, qué fue! Amigas y amigos, ya estamos aquí los hermanos Cabrón en Nabón para invitarlos el día de mañana, domingo, a la gran rifa de un vehículo a favor de la reconstrucción de la iglesia de Milenia Tierra de Nabón. Así es que les invitamos a todos para mañana, a partir de las 10 de la mañana, los hermanos Cabrón en Nabón. Y venga, mi querida señora, venga. Venga para acá, señora, venga, venga. Lo que está comentando ahí va a salir solo, señorita. ¡Vamos ahí, vamos ahí! Cinta negra en el pelo, desamarrado, desamarrado. Cinta negra en el pelo, desamarrado, desamarrado. Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado, te has enlutado. Antes que yo me muera, que yo me muera, te has enlutado, te has enlutado. ¡Qué bonito, qué bonito! Una paloma blanca, quiso hacer nido, quiso hacer nido. Una paloma blanca, quiso hacer nido, quiso hacer nido. Busco a mi pecho amante, mi pecho amante, con mi paloma la vida vieja. Busco a mi pecho amante, mi pecho amante, con mi paloma la vida vieja. ¡Hasta el favor! ¡Viva Nabón! ¡Viva! 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 ¡Viva, don Pablo Corrión! ¡Viva! ¡Viva! ¡Un coprecito tengo para ir guardando, para ir guardando! ¡Un coprecito tengo para ir guardando, para ir guardando! L kinda sin pesado, hombre, sí que me has causado, ¡que me has causado, que me has causado! L hasta sin pesado, hombre, sí que me has causado, ¡que me has causado, que me has causado! ¡Viva! ¡Fue a una carilla para carc consciously! Cinta negra en el pelo, desamarrado, desamarrado Antes que yo me muera, que yo me muera Te has enlutado, te has enlutado Antes que yo me muera, que yo me muera Te has enlutado, te has enlutado ¡Chao, chao!